La Comunidad de Madrid ha lanzado hoy la nueva ley farmacia, una normativa que según el consejero de sanidad Ruiz Escudero ayudará a las farmacias a llegar al siglo XXI. ¿Pero en qué consiste esta nueva normativa? Bien, pues principalmente consiste en cuatro puntos. El primero de ellos ayudará a los farmacéuticos a poder hacer que los medicamentos lleguen a los clientes a domicilio, teniendo así en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los pacientes. Del mismo modo, las farmacias contarán con un nuevo horario con mucha flexibilidad, lo que ayudará a que las farmacias tengan un servicio de prácticamente 24 horas. Unas farmacias que además incorporarán las secciones de dietética y nutrición, algo muy solicitado por todos los clientes. Eso sí, serán estas mismas farmacias las que incorporen además un nuevo compromiso con el medio ambiente. Así pues, las farmacias serán las encargadas de retirar y eliminar todos aquellos medicamentos cuya fecha de caducidad ya haya concluido o que no sean aptos para el consumo.